Jamie Foxx y Chyney Tatum se unen en la pantalla gigante con la cinta La Caída de la Casa Blanca. En esta se cuenta la historia de un policía al que le negaron su sueño de servir y proteger al presidente de la nación y para no defraudar a su hija, este la lleva a hacer un tour por la Casa Blanca justo cuando un grupo paramilitar atacan y toman el edificio. Sin ninguna forma de que el gobierno pueda hacer algo, dependerá únicamente de este joven policía salvar al presidente que se encuentra dentro de la casa, rescatar a su hija y defender al país. Y para los pequeños de la casa hoy se estrena Aviones, una película animada que nos presenta a Dusty, una avioneta que sueña con participar en una competición aérea pero tiene miedo a volar. Por eso Dusty acude a un experimentado aviador que lo ayudará a competir y enfrentarse al campeón. Para eso deberá primero superar todos sus miedos. Esto fue Once Cinema que siempre le presenta el resumen de las películas que se estrenan cada viernes aquí en 11 Noticias Estelar.